¡Feliz día para todos! Aquí estamos nuevamente con ustedes Caiga quien caiga sin censura Teníamos un tiempito retirado Todavía no estamos incorporados del todo Pero aquí estamos con todos ustedes Porque hoy necesito comentarles algo Que acabo Bueno, acabo no hace ratico que lo vi El señor Diosdado Cabello Arremetiendo en contra del candidato De la oposición O de la legítima oposición O de la plataforma unitaria Para no herir ninguna susceptibilidad Edmundo González Yo quiero Hoy hablar Como siempre lo hago yo Sin censura Caiga quien caiga No ocultaremos nada Los invito también a que lean nuestra columna Publicada el día de hoy En el diario talcualdigital.com En caigaquiencaiga.net En verdades y rumores En venezuelayusa.org En varios portales Porque nosotros Hacemos críticas Si tenemos nuestro criterio Si tenemos nuestras preferencias Pero El mejor amor se demuestra Criticando Haciendo las observaciones necesarias Yo no estoy aquí para decirles a ustedes Mentiras O lo primero que se me ocurra No Nosotros constantemente Vivimos haciendo análisis De estas cosas Pero yo quiero que veamos Lo que dice El señor Cabello Como siempre Las bendiciones del Padre Celestial Para todos y cada uno Y que la fuerza los acompañe Estamos en un tratamiento de salud Nada grave Pero Nos tenemos que ausentar Cada cierto tiempo Motivado a eso ¿No? Y en este momento Pues aprovecho de hacer este video Porque Vi esto que dijo el señor Diosdado Diosdado Ha lanzado Tres Golpes Certeros En contra De El candidato De la oposición ¿Por qué lo hace Diosdado? ¿Qué teme Diosdado? ¿Qué busca Diosdado? En paralelo también Lo de Tarejel Aizami Y niegan lo de Carlos Osorio Y ellos son Como diríamos En el refrán blanco Y se entiende Pero vamos a ver Recordándoles Pidiéndoles a todos Pues que me sigan En Instagram Ya también hacemos un esfuerzo En TikTok Hasta que no lo eliminen Aquí en los Estados Unidos Y también En Facebook En X Ahí está Les pido Que me sigan Algunas cosas Que yo digo No les gustan A todos Los laboratorios No dejan De lanzar Ataques Pero Bueno Porque hay gente Que contrata Los llamados Servicios De los bots V-O-T-S Y entonces Bueno Pero para eso Estamos Para tratar De dar Respuestas Lo más contundentemente Posible Vamos a ver Que dice Diosdado Cabello Y regresamos Con todos Ustedes Hoy Por cierto Viernes 26 De abril Y estamos En vivo Con todos Ustedes Vamos a ver Que dice Diosdado Es muy fácil Vivir en Estados Unidos Y de repente Venirse para acá Tú eres el candidato Si la vida es un mamón Una mantequilla No lo rifamos No, no lo rifamos Y Venirse y decir Aquí estoy yo Yo pedí sanciones Yo pedí bloqueos Yo pedí Persecuciones Y ahora vengo a pedir Tu voto ¿Qué tal? Yo vengo a pedir Tu voto Después que pedí Sanciones y bloqueos Para joder a nuestro pueblo Ahora le toca al pueblo A joder a los que pidieron Sanciones, bloqueos Y persecuciones Contra nuestro pueblo Porque este pueblo Es bueno Este pueblo es noble Este pueblo es amoroso Es solidario Pero este pueblo Hace tiempo Dejó de ser pendejo Este pueblo sabe Quién es el enemigo Este pueblo sabe Quién está detrás O acompaña al enemigo Fíjense ustedes lo que dice Dios Estoy estrenando aquí una mesa Estoy un poquito Incómodo en esta mesa Este Fíjense Diosdado dice Que es un jamón Estar en los Estados Unidos Pedir sanciones Atacar al gobierno Es lo que dice Diosdado Y acusa al señor Edmundo González Ya en su programa Él había señalado De que había que revisar Es decir Hay una Y de eso trató Por cierto En parte en mi columna Pero haciendo un análisis Mucho más profundo Y imparcial Diosdado sabe Que si las elecciones Fueran el domingo Pierden Pero por una pela Y si las elecciones Fueran limpias Transparentes Igual pierden Pasado mañana Mañana El mes que viene Es decir Que este gobierno Llegó A donde tenía que llegar O hasta donde Tenía que llegar Claro Yo tengo que resaltar esto El problema De los chavistas No son los votos Esto no es una elección Que se gana Con votos Esta es una elección Que se gana Con inteligencia Con sabiduría Con sapiencia Con acciones Contundentes Y algunos líderes Y lideresas No lo han entendido Yo sí creo Yo sí creo Que tenemos Que participar Y llegar Y continuar Porque Aquí no va a haber Invasión Aquí no va a haber Salida armada Eso no existe De hecho Todavía nos preguntamos Por qué la gente No sale a la calle Por qué la gente No reclama Ahora Dios dado Dice Ustedes lo escucharon Lo vieron Es un jamón Es un jamón Pedir sanciones Tranquilamente Dice Dios dado Y es verdad Es un jamón Pero fíjate Sí, es verdad Es fácil Pedir sanciones Es fácil Mandar a cantar A otros Cuando se tiene Pecho Dios dado Ahora ¿Sabes qué es jamón? Dios dado Tener electricidad En la casa O sea Llamarse líder Dirigente Defender a un gobierno Y los venezolanos Tenemos Años Como diría La gente Del pueblo De años Desaños Sin electricidad En Venezuela No hay lo elemental Para una calidad De vida No hay electricidad Tampoco hay agua O sea Todo esto llega De poquito Lo que sí sabemos Es que no tenemos Electricidad Y que llega De vez en cuando Lo que sí sabemos Es que no tenemos Agua Pero llega De vez en cuando Igual Con la inseguridad Entonces ¿Sabes qué es jamón? Dios dado Tener electricidad Quejarse Y criticar Y pedirle Al pueblo Lealtad A los Ilusos Que todavía Lo escuchan Ustedes Por una O por otras razones Pero esos mismos Ilusos Que ayer fueron Adecos Y Copellano Están locos Porque se den Las elecciones Para castigarte Si fueran Elecciones limpias Con una buena Observación Internacional Que yo aspiro A que la haya ¿Sabes qué es un jamón? Dios dado Ganar en bolívares Y comprar En dólares Tú puedes ir Al mercado No, yo me imagino Que tú vas A una carnicería Exclusiva Y compras Y compras Y compras el kilo De lomito A 12 dólares A 10 dólares O sea Yo estoy seguro Que en tu casa No se come Eso que tú dices Que tus hijos Y tus nietos O tu nieto No sé No come Eso que tú dices Y fíjense Que esa crítica Que te hago yo A ti También se la hago A la oposición O sea El drama Que tenemos En Venezuela Yo no estoy En Venezuela Pero es como Si estuviera Porque tengo Mi familia Allá Y vivo pendiente De lo que pasa En Venezuela El drama Es Que los que dicen Que van a resolver Y los que dicen Que quieren resolver Y los que se llaman Líderes opositores Tampoco sufren Y padecen Lo que el ciudadano Común Porque la clase media Casi toda Se ha ido Y por muchísimas razones Por persecuciones Por hambre Los jóvenes Se están yendo Se están yendo Porque se han ido Por mejores condiciones De vida Por alcanzar Ese sueño A mí me escriben Mucho Porque yo le digo A la gente Que me escriba Y yo le digo Cómo alcanzar El sueño americano Sin irse Por el Darien Sin sacrificar La vida Cosa que por cierto Los líderes opositores No han dicho Entonces Aquí hay muchos líderes Entre comillas Líderes y lideresas Que no tienen Cuatro votos Detrás Y yo lo digo Con no mi apellido Andrés Velázquez Delsa Solorza El de Copay Roberto Enrique O alguna parte Ellos critican Señalan Canacuzas Pero no son líderes Pero además Otros Incluidos Los de Primero Justicia Y muchos De Un Nuevo Tiempo Llaman Al pueblo A la gente Pero ellos No sufren Ni padecen Ellos tienen La nevera Full A ellos No se les va La electricidad Hoy tuvieron En mi casa En Maracaibo Más de 5 horas Sin electricidad 5 o 6 horas Y eso es Todos los días Esa es la ración Diaria Como esa oración Entonces eso Si es un jamón Vivir en Venezuela Decir que tú Vives en Venezuela Y le que estás Claro Dios dado Tú estás chévere Tú estás bien Porque A ti no se te va La electricidad Tú sales Full de guardaespaldas Porque tú Solo no vas a salir Igual que Nicolás Ustedes dicen Que a ustedes Los quieren mucho Pero salgan solos Caminen Por los barrios Vayan a La Charneca A San Agustín A Petare Pero sin guardaespaldas Al valle Y salgan Por ejemplo Maduro Que vive Que se meta A las 10 de la noche Que suba Cualquier ser No hay tan lejos Pues En el mismo Estado Miranda Igual muchos Opositores Es decir Aquí estamos En medio De un liderazgo Tanto chavista Como opositor Falso Burdo Que habla De lo que no conoce Yo escuchaba En estos días Ocarí Ocarí tiene años Que no pasa hambre Que no sabe Lo que es sufrir Que no sabe Lo que es montar En una buceta Igual que muchos Que se vienen Al exilio dorado Eso si se vienen Al exilio dorado Y no hacen Delivery Y no trabajan En construcción Y no trabajan En un warehouse Y no están Y no están De ayudantes De cocina De helper Y eso Ya hasta Te hablan inglés En estos días Le llegué yo A un líder Opositor Que él dice Que está sufriendo Mucho En Venezuela Dice que O sea Dice que Dice que Él está aquí Sufriendo Trabajando Y yo Me le acerqué Y le hablé En español Por supuesto Porque es venezolano Y me dijo Algo así como Don't bother me I'm very busy O sea Él como que creyó Que yo era gringo Me dijo No me moleste Porque estoy muy ocupado Entonces Eso sí es Un jamón Diosdado Es decir Yo creo que Tú tienes mucha razón De las críticas Que le haces A los opositores Pero no ves Las críticas Que te hacen A ti Y a los tuyos Los casos De corrupción Claro Yo sé Porque tú lo haces Diosdado Tú lo haces Porque tienes miedo Porque después De que Tarek Cayó Mi Preso Extrañamente Porque No es que Tarek Estaba aquí Eso es mentira Tarek no estaba aquí Tarek iba y venía Iba y venía Y lo engañaron Y lo pusieron preso Y después que otros Han caído preso Pues puedes caer preso Tú Hasta que le interese A los cubanos Que están negociando Su situación Con los Estados Unidos Y ellos son los que Mandan en Venezuela Aunque parezca Esto de película Parece una película Porque tú hablas Que El mundo Es el candidato De los gringos Bueno Yo prefiero ser El candidato De los gringos Que el candidato De los castristas Que están matando A su pueblo De hambre Y de miseria Y están negociando A ver cómo salen De ese paquete Yo prefiero ser Impuesto Por los gringos Que por los chinos Que tienen más De 600 Tienen muchos millones En felices Pero tienen más De 600 millones Que ya emigran Se van por el Darien Los chinos Igual los rusos Eso es increíble Eso sí es un jamón Dios dado Vivir la inseguridad La extorsión Que vive En nuestro comercio Y mira que yo No estoy de acuerdo Con las sanciones Y yo no estoy de acuerdo Con las sanciones Porque yo sé Que eso es un negocio Y en eso Te doy la razón Hay opositores Que han hecho negocios Que han hecho negocios Con las sanciones Eso es verdad Eso es verdad Y hay muchos Que están desde España De pisos completos Que tienen apartamentos Acá en Brickell Una zona costosa Y otros Que tienen una casa En Coconut Pero viven en el Doral En Fontainebleau Pero tienen una casa Escondida Para que no sepan Entonces la madre Se aparece en la feria Simulando Que está trabajando Pero todos están Hasta aquí de dinero Y simularon Que se vinieron Por troche Y es mentira Si todo eso Yo lo sé Pero no me vengas O sea Tú no tienes Moral Para criticar A esos opositores Ellos a lo mejor Tampoco tienen moral Para criticar Muchas de las cosas Que dicen El país En este momento Tiene una lideresa Que comete errores Que comete fallas Sí, pero es la líder Del país Que es María Corina Y miren que yo He sido crítico De ella Y ella Ni siquiera Ha querido Darnos una entrevista Ni nada Porque bueno María Corina Quiere solamente Ir a los programas Que le dicen Qué bonitos ojos Tiene debajo De esas dos cejas Con dos, tres Que todos sabemos Cómo se maneja Y yo no te voy a decir María Corina Que tú eres la libertadora Porque es una falta De respeto A la memoria Del libertador Decir que María Corina Es la libertadora No, por Dios Ni la mitad Ni la cuarta parte Del esfuerzo Que hizo Bolívar Lo ha hecho Ninguno De los líderes Nuestros Pero Pero Dios dado Porque yo te toco Estos temas Para que tú veas Que yo no es que Me estoy chupando El dedo Con lo que han hecho Algunos opositores Pero de verdad Eso sí es un jamón Vivir como tú vives En medio de la riqueza Que tú y muchos Como tú viven Eso sí es un jamón Lo que hizo Tarek Laisamí Se robó Más de 25 mil millones De dólares Y después de un año Lo agarraron Con una trampa Lo agarraron Con una trampa Eso sí es un jamón Y yo no Mire, yo no Por ahí salió No, no Eso es mentira Yo estoy seguro Que Maduro No le tiene miedo A la Corte Penal Internacional Porque a mi amiga Tamara Azujo Le dijo Díganme Ni un solo presidente Ha caído preso Por la Corte Penal Internacional Que se maneja también Con una regla Que no es lo que La gente piensa De verdad Yo no me estoy comiendo Esos mojones Dios dado De verdad Esas cobas Como dicen en Caracas Yo no me estoy comiendo Esas cobas Pero eso sí es un jamón Dios dado Y es lamentable Triste Que haya gente Que te aplauda Borregos Ilusos Engañados ¿Cuánto gana Un trabajador? ¿Sabes qué me duele a mí? Lo que está pasando A nivel De los trabajadores públicos De los maestros De los educadores De los médicos Y que no haya Un líder oposición De oposición Ni lideresa de oposición Que haya hecho De eso Su Su punta de lanza Eso es lamentable Eso es triste Que estén más preocupados Por una candidatura Que por defender A la gente Y estamos A la expectativa Porque ustedes saben Que el mundo O el que colocara La oposición Iba a ganar Iba a ganar Iba a ganar A menos que ustedes Bueno Con ustedes Cualquier cosa Es posible A mí no me extraña Que mañana Cierren la tarjeta De la mesa De la unidad De la plataforma Porque desde el 2015 Vienen en eso Yo eso lo espero Con ustedes No espero nada bueno Pero sin embargo Le digo a la gente Que hay que seguir En ese camino Que si no es ahora Es mañana Y hay que continuar Y que no debemos Desaprovechar La oportunidad Tampoco Del 2025 Que nos quisiéramos Tener una presidente Pero si no tenemos Una presidente Tengamos un gobernador Alcalde Pero que hagamos Todo el esfuerzo Para tener un presidente Por supuesto Pero la lucha No se agota Ahora El problema Ha sido ese Que nos ha faltado Mire Realmente Lo que en este momento Pasó Es lamentable Es triste Que algunos No hayan entendido Lo que es una transición Y una cosa Que es Histórica Histórica Y lamentable También Que haya quienes Se denominan Opositores Pero están Entregados Al gobierno Y ahora Tienen partidos Judicializados Es decir Que decide el TSJ A quien le pertenece Eso es triste Pero esto es Venezuela Y fíjense Que a esta hora De la tarde noche Tarde noche Miren Les voy a mostrar Algunas cositas acá Vamos a ver Si las Si las tengo Oye no Esta no es Vamos a ver Vamos a ver Bueno Ahí está Dios Dado otra vez Diciendo Miren Felicito A Danny Osham Por esas palabras Miren Escuchen Lo que él dijo En una de sus Llamó a votar El 28 de julio No hizo mayor No hizo mayor consideración Porque además Si hace No lo dejan Entrar en el país Que sería bueno Averiguar Porque aquí está El señor También Edmundo González Un tipo que habla Muy bien Muy decente Muy educado Acertado Yo solamente Le corregiría Que hay que Conectarse más Con la gente Y yo considero Que es un error Que él diga Que haga María Corina Campaña Y él no La gente No es boba Ni es estúpida Señor Edmundo González Ciertamente Que la líder Del país Es María Corina Pero es necesario Que también la gente Lo ve y lo escuche Usted Porque Usted va a agarrar Un gobierno Con una contraloría Con una asamblea nacional Con unos poderes En contra Y eso no va a ser fácil Aquí está otra palabra Que dijo Diosdado Miren Vamos a escucharlo Porque Diosdado Ha sido Anda desesperado Por demostrar Que él Sí Y los demás No Vamos a ver Revolución Tiene su candidato Por cierto Ayer arrancaron Una campaña En las redes ¿Estás? Tratando de dividir No vamos a dividir El movimiento Chávez Nosotros estamos Muy unidos Más unidos Que nunca Amalgamados Yo labro de la misión Y veo ahí Amelia Amelia Cuando se mantaba Este es el gobernador De Falcón Que está también En mil y unos guisos Y Amelia Cuando estaba peleado Con la Cava Si Chávez estuviera vivo No hubiera sido la Cava Empezaron a decir Que la Cava Pudiera ser el candidato Y no Maduro No, para mí eso no existe Eso no existe Pero no es que ustedes Ustedes no están unidos Lo que pasa Que ustedes Son más discretos Que es lo lamentable Dentro de la oposición Y yo les reconozco Que además Ustedes Han tenido generación De relevo Mientras que nosotros Tenemos 30 años Viendo los mismos Carcamanes Pero no es porque No haya jóvenes O porque no haya Generación de relevo No tan jóvenes Sino que no le dan La oportunidad Y aquí cualquiera Saca un partidito Hasta de maletín Y dice que es líder Yo conozco uno En el Zulia Que no tiene 4 votos Y habla Y dicen Y tal Bueno Es lo lamentable Mire cómo están Las universidades Públicas Esto sí es un jamón Dios dado Mira cómo están Las universidades Esto sí es un jamón Y aquí volvió a hablar Dios dado Esto fue en el programa De él El miércoles Cuchelos Quedan todavía Saludamos a todos Los candidatos Opositores Que quedan todavía Eso es 880 No me dejan Incribir No me dejan Por favor Hermano Para seguir Repintiéndose Cuentico Las peleas Entre ellos Entonces quieren Que la revolución Se la resuelva Tenemos 5 días Metiéndonos Pero si tú no Es el de la clave Es otro Que tiene la clave Se toman una foto Intentando Entrar a una computadora Bueno Méteten la clave Que sé yo Del banco del tesoro Del banco De Venezuela Bueno Si no tiene Entonces no me dejan Incribir Chaucero Mentiroso Cobero Ya están todos Inscritos Listos Nosotros estamos listos Hace tiempo Claro Claro Ahí faltan todavía Parte de los procesos No Claro Eso no es así La ley No está la ley Y esa me la quitaron Tienen que leer la ley Tienen que leer la ley No que ya yo me Como sepa Ya yo me Me adrino Oye vaya El proceso pues Ahí lanza una amenaza Ahí lanza Como es común En ellos Eso es miedo Pero no miedo Del punto de vista Que usted lo enfoca Sino que ellos Están preparando Su juego No lo hicieron ahorita Porque estaba Karis Khan El fiscal de la Corte Penal Internacional Estaba una representación Electoral De la ONU Y entonces Se cuidaron Y además Tienen la promesa Del 18 de mayo Con la sanción Aquí está Venezuela viviendo El momento De la entrevista Que le hicieron Edmundo Lo de fuerza vecinal Que se decidieron Ir a A inscribir A otro Bueno ellos No quisieron perder La tarjeta Y estos han sido Los hechos Que yo he venido Copiando Y reviso La prensa Normal Aquí Padrino López Mira lo que dice Padrino López No podrán optar A cargos públicos Quienes hayan Apoyado A Guyana Pero quienes Fueron eso Y aquí está Carlos Osorio Dice que es mentira Que él está Suelto Vamos a ver acá Al navío Dice lo mismo Desmintiendo Les pegó Les pegó Esa información Aquí Hay otra Información Déjenme ver Acá si la tengo Los familiares De los Venezolanos Ya va Perdón Los familiares De los Venezolanos Detenidos Están Pidiendo Están pidiendo Como se Dice Aquí está Los familiares De los Venezolanos Asesinados En las A la gira De María Corina También estuvo Muy buena Vamos a ver Si aquí tenemos La información Los familiares De los Asesinados En las Protestas Están pidiendo Justicia No va A ver Olvídense De eso Pero hay Que seguir Reclamando Eso sí El Nacional El señor Caleca Dice El 28 De julio Hay que Reeditar La experiencia Del 23 Eso no es Tan fácil Sobre todo El gran problema Que tiene La oposición Es la unidad No hay unidad La pelea Entre María Corina Y Manuel Rosales Es a muerte Y junto Con María Corina Está una parte De Primero Justicia Quizá casi Toda Una parte De Ramos Quizá todo Y se están Matando Se están Matando Y eso sí Es lamentable No piensan En el país Piensan En ellos Dice acá Yo era chavista Y me cansé Dicen Un testimonio De acá Padres De Juan Pablo Pernalete A siete años De su muerte Y fíjense Como pocos Líderes Opositores Hablen de esto Alias Machetazo Acusado De asesinar A un 6 CPC Bueno Tal cual Señala Rex Solete El nuevo Padrino Del Zulia Le dieron Bajón Al general Reverol Y fíjense Yo les he venido Diciendo Que el problema De Venezuela A mí me dio Mucha risa Cuando María Corina Mandó a protestar En el exterior No María Corina El problema Es Venezuela En el exterior Es pura pantallería Lo que sí sabemos Es que hay 8 millones De venezolanos De venezolanos En el exterior Y que lamentablemente No van a poder votar No sabemos cuánto quedan En Venezuela Para votar Y cuánto quieren votar Hay estimados Pero en el exterior El problema de Venezuela No existe Señores No existe Miren Aquí el problema Es el problema De la inmunidad Que aduce Donald Trump Y les voy a mostrar Aquí el Washington Post Secretos Mentiras Y pagos Al descubierto En la primera semana De testimonios De Donald Trump El tema De Donald Trump Y aquí En el tiempo latino La tormenta Administración Biden Promete un respiro Para el aire Del país Miren Esto es en Gales Niña de 13 años Apuñala de gravedad Dos maestras Estos son los Senadores republicanos Rezagados En recaudación A pesar del apoyo De Ken Griffey El problema De Venezuela Es De Venezuela El problema Es de nosotros Los venezolanos Así que Dios dado El jamón Que había en la mesa También se lo comió Eso si es un jamón Llamarse líder Desde la comodidad En que tú estás Tú y muchos Como tú Llamarse líder También desde la comodidad Que están algunos opositores Que solamente viven Dividiendo Acusando Y no tienen Cuatro votos Eso también Lo resaltamos Y lo reseñamos Pero definitivamente Dios dado Eso si es un jamón Imagínate tú Caer ¿Sabes qué es un jamón? Dios dado Caer en un hospital Público venezolano Donde no hay Ni gasa Ni alcohol Con médicos Que lo que tienen Es pura mística Y personal Que lo que tienen Es pura mística Y meto en la mano Por esos médicos Enfermeras Y trabajadores De hospitales Porque lo que tienen Es pura mística Porque dinero No hay Maestros Educadores Que lo que tienen Es pura mística Eso si es un jamón Dios dado Ya te quisiera Yo a ti Ver en eso Y repito Le hago el mismo Planteamiento A la oposición Pero la oposición No está en gobierno Los que están en gobierno Son ustedes Eso si es un jamón Ser un comerciante Y que te vivan Extorsionando Cuando tú caes En manos De un policía Mal pagado Y que tiene que recurrir A la corrupción Yo no lo estoy Justificando Solo lo estoy Explicando Las alcabalas De la Guardia Nacional Pura matraca Y matraca Eso si es un jamón Dios dado Eso si es un jamón Ojalá te lo comas Tú todito Ese jamón Algún día Eso si yo te garantizo Algo Yo no sé Si el 28 Quisiera que fuera El 28 Pero algún día Habrá justicia Y hay una justicia Superior Que es la justicia Divina Que es la justicia Del Padre Celestial En él Yo en lo particular Tengo puesta Mi salud La vida De mi familia Sus esperanzas Sus sueños Las mías propias Y la de todo El pueblo venezolano Para que haya justicia Justicia Y lo demás Vendrá Por añadidura Feliz tarde De noche Disculpen este programa A esta hora Hoy Viernes 26 A esta hora De la noche No La semana que viene Pues Vamos a ver Si hacemos Otro video En este canal Caiga Quien caiga TV Y Saludo también A la gente De factores de poder He tenido algunos Problemitas Y pues no Felicito a Patricia Poleo Que me dicen Que ya obtuvo La ciudadanía Ya yo sabía Que ella había presentado El examen Y a todos Por supuesto A todos ustedes Gracias Me pueden escribir Escribir A mi whatsapp Más 1 561 379 5254 No se olviden de seguirme Feliz noche Para todos